Música Si efectivamente pues continuando pues con la faena, los trabajos que de la municipalidad nos encontramos ahorita en el sector Monte 7 ya haciendo un mantenimiento de las aceques, los canales pues de regadillo que hace pues la empresa azucarera El Ingenio Te comento, mira, acá en este sector siempre pues en el momento que la empresa azucarera hace su trabajo de regado ya este sector de acá implica, ya se le ha notificado, conversado con los señores para que puedan pues hacerles su respectiva esta barrera que los cuales la semana pasada la población se encontró afectada por el tema de que no hubo agua ¿Qué motivo? El motivo por el cual sucede de que esta zona de acá pues si viene de mucho tiempo no le han tomado en cuenta acá había un forado de lo cual el agua iba y afectaba, ensuciaba y contaminaba el agua que va directamente al reservorio que está en El Ingenio el cual permite pues el abastecimiento para el consumo humano de todo el distrito de Guaula ahorita ya le hemos terminado, como lo vea usted, se encuentra pues ya ensementado le hemos puesto pues una barrera muy fuerte con cemento le hemos puesto sarenas y plástico esto va a permitir pues darle pues una mejor calidad a la población y como verá también este señor periodista nosotros siempre tenemos el personal que está acá a mi espalda ¿no? entonces ellos le hacen constantemente el mantenimiento para que esto no suceda pues y no suceda ningún percance y darle como le repito pues el servicio lo mejor, el servicio que la población lo necesita buena calidad del agua nosotros ya hemos conversado con la empresa azucarera pues para que le haga su mantenimiento este canal ya para el dren de sus aguas que utilizan pues para el regado entonces bueno, no hay que esperar que ellos pues no toman interés nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto como verá pues estos trabajos que lo ve usted acá son realizados por el personal de la municipalidad con el fin pues, como lo vuelvo a repetir nuevamente con el fin de brindar un buen servicio a la comunidad los hechos, no palabras ¿no? siempre yo me caracterizo y voy al punto no estoy en la municipalidad sentado como comentan ¿no? yo salgo al punto, como verás acá mira, estamos acá en una zona de una seca dentro del cultivo que es la caña de azúcar pero tenemos que trabajar para eso nos ha elegido el pueblo que le dé servicio, estamos al servicio de ellos, de la comunidad decirle a la población que seguimos trabajando y dándole pues lo mejor como se merece el buen servicio y la buena calidad de líquido de elementos que es el agua sin el agua pues nadie puede vivir esto no estáLP sommes pasado eso no está muy bien conmigo . todo que